Bienvenidos a QChannel. Hoy tenemos un pequeño resumen de lo que va a ser 2013 a nivel de Venezuela, Suramérica y a nivel mundial. Vamos a hablar un poco de lo que es la parte política, económica y la parte natural de lo que tenga que ver en el planeta Tierra. Ya habíamos hablado un poco de que el 2013 se marcaba como un año un poco difícil de grandes cambios, donde la naturaleza nos va a dar mucha sorpresa, donde la parte política también hay un poco de uniones, algunos personajes salen entre 2013-2014 de la palestra política, la política se vuelve un poco más socialista, estilo democrata. Vamos a también hablar un poco de lo que es Venezuela, que hay muchas expectativas. Por ejemplo, la idea de este programa es un pequeño resumen de lo que son las predicciones o revelaciones 2013 oficiales, de lo que es, cómo se espera la situación de Venezuela, el presidente Chávez, lo que es la economía de Venezuela, que son los sucesos, las primicias, los sucesos importantes del 2013 para Venezuela y el mundo. Aquí vamos a hablar un poco de lo que es Venezuela, Suramérica, que quizá es lo más importante a nivel mundial, la economía y el mundo. Vamos a hablar acá. Aquí hablamos, vamos a hablar un poco en general. Aquí habla de que la situación mundial se fortalece, la Suramérica, económicamente, donde Europa tambalea, va a seguir tambaleando, la situación entre junio en adelante, 2013, para Europa va a ser un poco difícil, sobre todo lo que es sucesos con el reinado de España. Inglaterra se mantiene como un país económicamente estable y lo que es Alemania y sus países alrededor. Para Estados Unidos, Obama tiene la responsabilidad de llevar lo que es la situación social latina con los latinos, económica, lo que va a ser un poco difícil. Estos países quizá se mantienen un poco por la ayuda de lo que son los países asiáticos, la fortaleza de la economía de los países asiáticos y la gran economía que se comienza a invertir en los países suramericanos. La OEA y la ONU son dos instituciones que van a sufrir muchas situaciones difíciles, donde quizá una mujer sea la que lleve a la palestra una de esas organizaciones para tomar una nueva iniciativa en lo que es el campo de la ayuda social o la situación política mundial. Vamos a comenzar. Es un año, quizá es un año muy decisivo para un gran cambio, donde quizá los países van a fortalecerse de alguna manera por ayudas internacionales, una unión internacional. Hay una gran armonía dentro de esta sociedad, una especie de sociedad, donde se van a unir mucho con los países suramericanos. Quizá la cabeza es Venezuela, porque está el Rey León, lo que le decimos al presidente Chávez, que es Leo. Aquí van a haber muchas expectativas, van a haber muchos acuerdos con Venezuela Suramérica, como Venezuela como cabeza. Los organismos internacionales van a dar mucho apoyo a Venezuela, al presidente Chávez y a esto que se organiza ocultamente para tomar el poder en los próximos 8 o 9 meses. Seguimos por allí, se fortalece la economía de Venezuela, los acuerdos económicos de Venezuela, por el presidente Chávez, por el líder que va a aparecer pronto. Cuando yo dije que el presidente Chávez ganaba 56 a 44, luego en diciembre recaía su salud. El 28 recaía en un estado de muerte, que había muchas incógnitas, que no se padecía a condecorarse como lo es, un líder suramericano o el líder mundial. Seguimos por allí, el presidente aparece, mueve la economía, mueve los acuerdos económicos, sobre todo los países asiáticos, la China, Rusia, vamos por allí y los mismos Estados Unidos. La economía de Venezuela sufre una recaída porque hay una especie de control con las divisas, con el dólar y sobre todo a los empresarios. Aquí vamos a ver una división. Vamos a ver un presidente Chávez más fortalecido que nunca, con grandes expectativas de vivir, lo cual él le va a alzar la mano a su sucesor, que se llama Maduro. Maduro tiene una línea, que es la línea chavista y quizá una línea chavista y una línea socialista de izquierda, quizá una línea cubana. Ahí estamos claros. Apoyado con todo lo que es las fuerzas militares internacionales. Por otro lado, tenemos al otro personaje que lleva el control, que va a llevar el control, que de alguna manera es el socialista, demócrata, que también tiene su pieza, que su pieza, podemos hablar, que luego lo vamos a decir, que su pieza es alguien del socialismo, que ha estado bajo perfil. La gente va a, en los primeros cinco meses del año, la gente va a pedir mucho que vuelva Chávez, que esté Chávez, porque la economía y todo lo que se pueda crear en Venezuela es, todo depende de Chávez. Mientras vamos a ver a un Maduro haciendo campaña política, dos cosas totalmente diferentes. Por el otro lado, la oposición trata de resurgir. No hay unión de la oposición o de la mesa de la unidad, donde ellos se dividen, donde quizá la mesa de la unidad se vaya por a una mujer. Los otros candidatos, como Leopoldo o Capriles o el mismo Sala, pueden tratar de hacer una unión, pero no está clara hasta mitad de año. De allí vuelve a hacer una unión. Los militares van a estar mucho apoyando a lo que es el presidente Chávez, lo que es la democracia. La constitución puede estar muy enredada o quizá puedan haber muchos cambios difíciles para la constitución que pueda llevar a una confusión al pueblo. Algunos jueces o magistrados se pueden oponer a esto, pero lamentablemente está una carta de juego para la próxima situación difícil para el presidente o para la muerte del presidente. De seguir con el chavismo sin Chávez o un personaje que pueda llevar el liderazgo de Chávez, que yo lo dudo por esta carta. Seguimos por allí. El sol renace, los acuerdos, los pactos. Ojo, entre la oposición y el chavismo. Esto es un poco curioso. Donde quizá hay un juego democrático o un juego de negocios entre los dos bandos. Vuelvo a insistir, hay también una lucha entre lo que es Primero Justicia y ADE, donde Primero Justicia de alguna manera se la juega para mantener el control del país. Mientras ADE está tranquila y quizá juega a los blancos con boina roja que luego se la puedan quitar. Seguimos con apoyo internacional. El presidente Chávez es el hombre fuerte del 2013. El hombre que suena. Él vuelve a llevar la batuta. Luego desaparece. Podría aparecer una sola vez. Después creo que va a estar un poco desaparecido. Hasta que allí se nombra por una mujer que pertenece al Tribunal Supremo. Como lo que se convoca a que lo lleve el poder un Diosdado Cabello hasta ir a elecciones. Diosdado Cabello debe cuidar un poco lo que es su personalidad. O mejor dicho, está en peligro de muerte. Quizá algo jugado como en la parte de Renio Tolina. Cuidado allí. Aquí se jugará todo por el todo. El que se atraviese en la situación política de este país puede ser preso o muerto. Se juegan los intereses. Se juega el país por los próximos 15 años. Seguimos por allí. La cosa se pone un poco difícil. Hay muchos misterios sobre el presidente Chávez, sobre una operación, sobre su cáncer o su propia vida que se arriesga. Y termina el año muriendo. Esta fecha no está planteada. Pero sí se puede decir la noticia. La misma fecha en la cual murió Simón Bolívar. La situación económica sigo, insisto, que es muy buena para el país. El petróleo sigue subiendo. Hay un juicio que se plantea hacia Venezuela, pero no hacia el presidente, sino a ciertos personajes. El chavismo y posiblemente de la oposición. Empiezan a emigrar mucha gente, sobre todo por la situación difícil. Los cuales ellos dicen que se habla, la palabra es comunismo. Y empieza la gente a huir. Una forma de huir de una situación difícil que no se sabe, que no se explica, donde vienen expropiaciones y cosas muy difíciles. Los seis primeros meses del año son muy, muy, totalmente muy difíciles. Porque no se sabe qué va a pasar con el país. El dilema de las presidenciales no existe, no está planteada. No hay una unión de un lado ni del otro. Y puede surgir un personaje que pueda unir a lo que es el chavismo radical, con la oposición radical. Quizá una persona que pueda ser, que este panorama pueda suceder en lo que fue las elecciones del año 98, donde Caldera hundió a todos los partidos políticos. Y viendo que la situación estaba difícil, sacaron a un personaje, quizá para liderizar al país, que era un militar, que quizá el país vuelva a ser liderizado por un militar o por un exmilitar. y llevar al país a un rumbo, que quizá era el rumbo de esa gente que apostaba a llevarlo hacia una unión entre partidos de la Cuarta República, y resurge la Quinta República. Lo que estamos planteando es que los militares, en una fuerte excepción de los militares de la Cuarta República, la Quinta funcionó y se está creando una Sexta República, pero donde el país se ha gobernado por los militares, porque los civiles no han funcionado ni van a funcionar. Entonces, aquí podemos hablar de un país que pueda, en el 2014, ser gobernado por militares, que ya hemos visto que el mapa, a partir de ese rojo, se ha convertido en verde, y de que el próximo presidente de este país sea un hombre de uniforme o que haya tenido uniforme. Quizá podemos hablar de un personaje que ha llevado el nombre de gerente en este país, de un hombre que ha resurgido después que estaba en las tinieblas, y de que es un hombre que es capaz de gobernar un país, sobre todo la economía de Venezuela. Tenemos un pequeño panorama de lo que van a ser las predicciones oficiales, de lo que va a suceder en los próximos 12 meses del año, hasta concluir lo que va a pasar y que va a suceder con las presidenciales, con fecha y con nombre de cada suceso que va a ser claves y noticias en el año 2013. También vamos a hablar un poco de lo que es la parte internacional, lo que es cómo se une la parte económica, social y política, entre el mundo y Venezuela, y Venezuela al mundo. Bueno, vamos a comerciales, estaremos ahorita tratando de consultar en vivo a todas las personas que nos manden su mensaje, nombre, apellido, fecha, nacimiento y signo, arroba, escucha en el TV, con su nombre y vuelvo a decir, con sus datos y la pregunta específica. El que no tenga una pregunta específica, le hacemos una especie de consulta en el amor, en la economía, en lo que le espera el 2013. Gracias. 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 Gracias.